Música Alguna vez vendrá el fin sin el principio De reaccionar ante la puta succión Donde la ciencia pasa su vestigio contagia Donde el hombre sucumbe la tierra de sangre Sintoma de la infección Tu emoción viaja sin ver Al mirar es lo peor Sabes si al despertar te encontrarás también Cómo explicar por qué si es por qué no lo admitiste Observación real taladrando la mentira La falsedad verbal arrastrada por la herida Síntoma de la infección Tu emoción viaja sin ver Al mirar es lo peor Síntoma de la infección Tu emoción viaja sin ver Al mirar es lo peor 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 Lo peor Yo a la infección Doña de la infección Yo a la infección La infección Toda la infección O lo peor No es lo peor No es lo peor No es lo peor Solo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!